Vamos a dar lectura al acta de fallo que se formula de conformidad como establecido en el artículo 39 y 39 bis de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como 68 de su reglamento correspondiente a la convocatoria de la Administración Pública Número Ereo 009-309-47-30-2019 relativa a conservación de terraserías, obras de drenaje, pavimentos y señalamiento horizontal y vertical del camino con cuyo paso ancho en un carretero de Mascargo de Tamo, tramo de kilómetro 0-30 a kilómetro 1-700 ubicado en el municipio de Ciccio en el estado de Michoacán. Para el evento nos acompaña la parte del Radio Sotos Jurídico de la Cisciera Cinture de Sánchez Cátano por parte de la Presencia General de Salidas Alimentadoras, la arquitecta Rosa Ramos y su servidor José Luis Chávez. A continuación, la colectura al baile. Evaluación de propuestas realizadas por mecanismos binarios para recibir a la convocatoria de esta institución llevada a cabo por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Cacatelas en su carácter de convocante. Relaciones visitantes y las propulsiones se desechan. Grupo Edificador Ráezbo S.A.S.B. La convocatoria está incumpliendo con los solicitados en la convocatoria y se está citando a la Nacional de Bases de licitación, facción décimo cuarta. Ya que en el documento 5 en relación a los contratos de trabajo similares a los de esta institución no cumple en la relación de obras que presenta como experiencia, presenta un contrato completo pero no presenta documentos de terminación satisfactoria. Presenta los contratos incompletos y no presenta documentos de terminación satisfactoria. Presenta un contrato incompleto del cual sí presenta documentos de terminación satisfactoria. En el documento 14 no es detallado el total de los precios unitarios de los exceptos de trabajo. No cumple en el área del precio unitario del cemento asfáltico. Considera el costo por kilogramos en el cemento asfáltico del B27 en estado de insumos considera ese mismo precio, pero en el área del precio unitario de la Administración de Carpetas Asfálticas considera el mismo costo por kilogramos del 10.27. Debiendo haber considerado este último, tendrá ese precio unitario del cemento asfáltico o sea, el más cercano costo por el mercado, por lo cual el precio unitario del cemento asfáltico de la empresa es menor. Además considera una distancia de la carrera de materiales de 15.000 kilómetros de la barra con movilidades marías. La distancia debe ser de 62 kilómetros. Daniel Cristina Campos López En el documento 9.4, relación de personal que se da responsabilidad en la localidad, el acuerdo con el marco del RPT-C02, laboratorista, no demuestra haber participado en un mínimo de tres horas del tipo de conservación. En el documento 14.5, detallados por datos de los tres unitarios, considera una distancia de la carrera de materiales de 44 kilómetros de la planta de movilidades marías. La distancia debe ser de 62 kilómetros. La distancia debe ser de 62 kilómetros de la planta de movilidades marías. De conformidad con el expuesto en los artículos de el primer cuarto párrafo, titularios de las letras públicas y servicios relacionados con MIMAS, este acto inició con la lectura del fallo con los comités de la convocatoria de la sesión anteriormente referida. Entrevó un desordenado copia de datos y tácticas a los discantes que asistieron a este acto y que acusan recibo con su firma. A los demás, en el caso, se les entrega copia del acta de fallo. Y el documento se definió en el tal para consulta de los interesados en las oficinas de la convocante, Paso de la República, Número 7.040, Colonia 2.040 y los códigos costados 58.180, Moira, Michoacán, del día 25 al 29 de marzo de 2019. Así mismo se informa que con esta fecha el contenido de mayo se interviene a través de la compra de ella. Vamos. Una vez analizadas y evaluadas en forma candidativa y cualitativa las proposiciones recibidas y por considerar días que resultaron legibles conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta, cuarta, perdón, quinto método de evaluación binaria de propuestas técnicas y tecnológicas de la convocatoria de esta licitación, resultado de la cual la proposición que reunió los requisitos legales técnicos y económicos solicitados por la convocante, es la presentada por su premio extensión a la servida y por lo tanto se le aplica el contacto correspondiente a la licitación de 30.2019 por considerar su propuesta por un monto de 3.186.122.70 y cumplimiento para un agregador. Garantiza satisfactoriamente cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos. La presente acta es un déficit para la empresa Superfix que se ha deseado de notificación informe por ello se compromete y obliga firmar el contrato respecto de sus anexos. A las 12 horas del día 26 de marzo del 2019, en este centro S.C.P. El cual tendrá una duración de 150 días naturales que el anticipo se ha entregado bien en la cuenta de proporción al licitante ganador dentro de los dos días siguientes a la presentación y aprobación de las garantías de los dos días siguientes a la presentación. Gracias. 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 Gracias.